El día domingo a la madrugada el personal de la Dirección General de Caminera de la Policía de la Provincia de Córdoba fue al control de un vehículo que circulaba por la ruta 38 y puede encontrar en el interior del mismo sustancias prohibidas entre ellas 95 pastillas de éxtasis y demás así que de forma inmediata se pidió la colaboración a la FPA quien se hizo presente en el lugar y pudo dar los resultados positivos en cuanto a lo que esta gente llevaba así que estos sujetos mayores de edad, los cuatro fueron puestos a disposición de la justicia en forma inmediata y trasladada a la alcaldía local Oriundos de Tanti Oriundos de la zona Por otra parte también hubo un detenido en Villa Carlos Paz por infractor a la ley 23.737 En horas de la mañana ayer temprano, ayer domingo un vehículo con ocupantes en su interior fueron controlados los mismos y uno de ellos exhibe una mochila teniendo en su interior también sustancia prohibida entre lo que sería marihuana y cocaína en forma inmediata nuevamente se da participación a la FPA se hacen presentes en el lugar los investigadores y los reactivos dieron resultado positivo esta persona fue puesta a disposición de la justicia en forma inmediata ¿En qué zona ha sido? En la zona de Keops más precisamente en la calle Virgilia Por otra parte también se realizó el viernes un allanamiento en calle Florida Es así, es una denuncia que viene desde el año pasado recibida y trabajada desde la Fiscalía Número 3 de Villa Carlos Paz en donde después de las investigaciones realizadas por el delito de usurpación se nos da la directiva y prestamos colaboración en un allanamiento en la calle Florida en un inmueble donde la sorpresa es que en el interior se encontraban personas mayores de edad y en ese lugar funcionaba un geriátrico sin la habilitación correspondiente así que de forma inmediata se puso en conocimiento a la Fiscalía que entiende de este hecho y bueno, la directiva fue la prioridad la vida, la salud de la gente que se encontraba ahí los mayores de edad como te dije recién así que de forma inmediata se hicieron presentes los servicios médicos como así también familiares fueron puestos al resguardo estas personas de su propia familia como dije recién lo que ha prevalecido acá fue poner al resguardo la integridad física y la salud de esa gente ¿Hubo detenidos? Mira, eso lo entiende la Fiscalía y ellos son los que te van a dar la información Por otra parte, también un robo con la posterior aprehensión ahí en calle Sarmiento, esquina Cheporto es así también el día sábado en la zona de Estancia Vieja más precisamente ingresa un llamado telefónico de un vecino donde nos dan a conocer de que de una camioneta habían bajado dos personas de sexo masculino con una corta perno habían violentado el ingreso al domicilio y estaban sustrayendo elementos de la construcción llegado el personal nuestro que trabaja en la zona de Estancia Vieja ya se da con que esta camioneta se había dado a la fuga así que la pueden ubicar sobre la ruta y aquí en la zona de Sarmiento es detallida la marcha del vehículo y es así habían sustraído elementos de la construcción de una obra que hay ahí en la zona así que se procedió al secuestro de todos los elementos relacionados al hecho y se procedió a la prevención de las dos personas que estaban involucradas en el hecho por otra parte también un detenido por violencia familiar también en horas de la tarde el día sábado en una en una consigna que tenemos por violencia familiar donde tenemos un efectivo un efectivo policial nuestro de nuestra departamental apostado en el lugar atento a la vigilancia que tiene en ese lugar del hecho por una violencia familiar él pudo constatar la presencia de esta persona que tenía medidas de restricción violó las medidas de restricción hizo caso omiso a la restricción que le había dado la justicia ya se presenta en el lugar este policía da conocimiento al superior de turno de forma inmediata se llega un móvil en colaboración se hacen las consultas con la unidad judicial con la fiscalía y se procede a la aprehensión de esta persona como dije recién que incumplió las medidas que le había adoptado la justicia ¿se da mucho este tipo de situaciones donde se viola la medida? y se da se ha dado sí, sí acá hemos tenido gracias a Dios nuestro personal policial atento a la función que tiene en el lugar entonces cuando él se percató de esta situación dio conocimiento de forma inmediata y se procedió en consecuencia por otra parte también hubo dos menores detenidos en la madrugada de hoy lunes a las 3 de la mañana aproximadamente por solares de encenada una motocicleta sin dominio sin luces con luces apagadas con dos personas a bordo andando por la zona entonces de forma inmediata se llega el personal policial los entrevista estas personas no supieron menores de edad uno de 15 años otro de 17 no supieron dar respuesta de donde tenían la motocicleta chequeada el cuadro y el motor nos llega la información que era de una vecina de aquí Villa Carlos Paz es entrevistada esta persona y se da con la noticia de que le habían robado la moto así que bueno en forma inmediata los dos menores de edad fueron puestos a disposición de la justicia y el secuestro del vehículo la noticia CC por Antarctica Films Argentina